¿Por qué no había venido? ¿Y el radio grande que lo hizo, Andrés? No, ese es mucho pesa. ¿Y qué? ¿Pero qué lo hizo? A menche, yo oí. ¿Se lo dio a su hermana? Sí. Pero qué bonito está el radio, Andrés. Este tiene pila. Mire, Andrés, y ahora este es otro. Está bonito, ¿verdad? Yo compré el radio. ¿Cuánto dio por eso? Este trae una pila. ¿Cuánto dio por eso? Una pila trae. Sí, sí, ¿cuánto dio? 15 dólares. 15 dólares. ¿Y el grandote se lo dio a su hermana? Sí. Yo vendré una aguilares con su hermano. Andrésito, ¿y usted ha estado allá en aguilares con su hermano? No, 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 no. Todo es ella. ¿Aca? Todo es ella me quedé. ¿Allá? Hoy allá pasa, ¿dónde? No, ayer, al día, en clases. ¿Ayer? ¿Me quedé aquí? ¿Ayer? Bueno, yo quiero estudiar. ¿Ah, quiere estudiar? Sí. Y bueno, ¿y entonces quiere que le compramos los cuadernos? ¿Cuándo ahora? ¿Y a qué grado quiere ir? A 24. Ah, quiere ir a primero, segundo. 24. No, déjame comida. Sí, vamos, vamos a comer. ¿Vamos a comer? ¿Quieres que quiebre? No, no lo quiebre. ¿Qué? Porque este sabe para qué es. Aquí recibe el sol. No, aquí hay que tener un arreglado aquí. No. No, es que ahí, ahí él se carga la batería con el sol. Me cae, este sí que cae fuerte. Sí. Sí, mira, me cae aquí. Pero está bonito el radio, pero... No hay igual que el otro. No, pero... No, pues venía aquí. Pero está bonito. Aquí puse Andrés. ¿Este qué son? Rojo. José Andrés. No, este son, venía rojo. Sí. ¿Rojo qué es? Rojito. Ah. Es rojito. Frente. Sí, Andrésito. No quiero tener... Aquí quiero tener... Venía Gana. Gana. Ahí andaba el partido del frente. No andaba. A Nia Marina andaba allí. ¿Y sabe quién ganó? El rey está bien. ¿Quién ganó? ¿Ah? Don Jumiro. Bukele. Bukele. Ah, ¿quién es amor? Bukele ganó. Bukele ganó... Bukele es el presidente. Y ganó también los diputados. ¿Cuándo me compro el pila? ¿Ahorita no funciona? Ahí tiene. Ah, bueno. Entonces ahorita... Una azul le quiero con él yo. ¿Ahorita tiene? Ahorita no hay problema. Una azul le quiero con él. Una azul. ¿Cuándo te hace? ¿Qué tú haces? Sí, pero hasta que le termine. Andresito, ¿y la ropa se la lavo a su hermana? No, está medio de menche. Sí, su hermana, pues sí. Anda, me voy a quedar el pantalón. Por el camiso. Pero ese pantalón está limpio. Sí. Está bonito. Son de los mismos pantalones que... Ya, me chingo el chincho ya. Sí, ya. Pero está bueno todavía, Andresito. No, aquí... Andresito, todavía está bueno. No, aquí me... Mire, Andresito, ¿por qué ya no viene aquí usted a la plaza? No, yo sol. ¿Ah? Yo sol, allá hay sol, pues. Yo allá estaba sentado. Sí. Allá estaba lleno de música. Ahí está el sol. ¿El sol? No está el sol. ¿A usted no le gusta el sol? No. Mire, pero tenía usted como cinco días de no venir, ¿verdad? No, ayer vine. Ajá. Cada día vine yo. ¿La cruz? Sí. No, ella anda tomando agua. ¿La deis? ¿Y la cruz? No, vi, ayer allá, Aguilario. ¿Allá la mira usted en Aguilario? No. No. No era ella. Venía en bus. Sí. No, ayer me fui a Aguilario. Ayer me quedé allá. ¿Allá donde es su hermano? No, acá es ella, fui. Ajá, acá es el mismo. Si sale el sol, me voy. Si sale el sol, me voy. ¿Está muerto? Se va. ¿No le gusta el sol? No, la deis no vino. Ah. Mira, toda la gente ya murió la deis. ¿Qué hace murió la deis? Sí, a ella, mi hijo. ¿Cuándo se murió? No, ella llevaba la deis roja. Ah, ¿usted vio que la llevaba la cruzón? No, 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 yo fui a Aguilario. Yo un día fui allá en tierra de Tacachico. Ajá. Tacachico me dejó perder. ¿Y qué había ahí? Un señor murió allá. ¿Un Tacachico? Sí, está de agua. El payinal llega. ¿Y usted solo se va? No, un pico me fui. ¿Lo llevas de gratis? No, un pico me monté. ¿No le cobran? Yo en Tacachico estaba. ¿Allá? No, no andaba a rato. Un murió amarillo me monté. Sí, le cobran, ¿no le cobran? ¿Van a la mayoría de Tacachico? Mire, eh... Ya la moví el coño. Voy a hacer el tiempo para que te van a ir. Me echar, maura me puse ella. Sí. Maura me puse ella. Ya la llevo a ir. Me puse ella. Sí. Ah, la maura. La hija de su hermana le dice cosas feas. Sí. ¿Qué tal, eh? Me puse pila aquí. ¿Qué lo prende? ¿Enciende la batería? ¿Enciende? No. ¿Enciende el foco? No, no lo prende. ¿Eh? No enciende. Me puse pila. Ya me chingó. Ya me puse la carga. Ah, la batería. No, me puse pila, me puse. Aquí no prende. La pila no prende. Me puse pila. Ah, no, sí está encendida. Sí, está encendida. No, no está perdida. Me puse pila. Me puse pila. Sí. No, ¿cuánto vale pila este? ¿Cuánto? Ah. ¿Cuánto vale? Allá hay edad y vende. Ah, ¿cuánto? Un doble vale. Yo quiero poner el chile. Un azul, quiero poner. Ah, ¿sí? Un azul, sí. Y este, ¿y este qué? Ah, es negro, va. Negro. Bueno, mira, Andresito. No, me acabo de pedir. Lo voy a llevar a comer ahorita. Pero torta va a comer porque es lo que a usted le gusta. No vino crudón. No, no ha venido. Bueno. Gracias a la señora Carmela Donaldson. Vamos a llevar a comer a Andresito una tortita. Y como Andres anda a dolor de estómago, le vamos a comprar solo una agüita helada. No, agua. Agua, porque a usted la gaseosa le da dolor. No, no, no. Más dolor, porque la gaseosa tiene mucho gas. Entonces así vamos a hacer. Vamos a comprarle nada más una tortita porque es lo que a él le gusta. Tortitas. Aquí tenía esta, me cayó aquí. ¿Qué me llama esta? Me cayó esto. ¿Qué me llama esto? Pon aquí. Llevaba algo ahí. No, he dado el trabajo. Porque la antena aquí está. He dado el pon aquí. Así son. Así son, porque ahí no se ve que lleva otra cosa. Bueno Andres, el otro radio está bien bonito, pero como usted decidió dárselo a su hermana, pues. De ahí el maitán, chiquito. Venga, seguimos, vamos a comprar la torta. ¿Qué de este lado? Este es grande. No, mire aquí. ¿Quiere venderlo? ¿Aquí, este que son? No, aquí no lleva nada, Andres. ¿Qué son esas? Así son, este. Pues así es. ¿Me calles? Por eso, agarre esto y se lo pone en el hombro. ¿A quién no me quitan el rey? No, no se lo van a quitar. ¿Quién? Nadie. Véngase, vamos. Digo, policía me quita rato. No, nadie. Vamos a comprar una torta, venga. ¿A la persona? Sí. ¿Vale? ¿Ah? ¿A la persona anunciando? Sí. ¿Oye están? Ya van a pasar por aquí. Bueno, le compré la torta a Andrés. No está mal. Y le compré agua. ¿Por qué? Porque los suscriptores... Cuidado, que viene una moto. Cuidado. Y los suscriptores me han dicho de que le dé agüita. ¿Por qué? ¿Por qué? Está caliente. ¿Qué pasa? Si quiere pasar para otro lado. No, aquí. Bueno, esta tortita, como les explico, vale un dólar con veinticinco centavos. Toma agua. Pero primero comas en la tortita. ¿No me quita agua aquí? No, no, ahí déjela. ¿Cállate? Déjela, por ahí déjela. ¿Dónde viene la cruz? Cruz. Allá, allá, allá vive Sacachico, vive. ¿El Sacachico? No, Pahinal, vive. Vamos a ir a Sacachico a buscar. Vamos a ir, Andrés, pero yo ahorita no puedo ir. Yo allá, güey. Andresito, ¿le gustan las tortas? No, yo allá, en la Pahinal, Sacachico. Pah, está bueno. ¿Le gusta la torta de jamón? Sí. A Andrés le encanta comer estas tortas. El precio, como les explico, vale un dólar con veinticinco centavos. Y el agua vale quince centavos. Esto lo digo porque la señora Carmela y todos los suscriptores, ellos quieren saber... ¿Qué son esas? Ellos quieren saber cuánto se gasta en dinero. ¿Verdad? Ellos, a ellos hay que entregarles cuentas. Entonces, ya Andresito, pues gracias a Dios, como les expliqué, como me dice un suscriptor, Andresito, pollo no come. Pollo dice, siempre nos dice que el pollo está chuco, que el arroz está chuco. Porque hay unas personas que se encargaron de meterle eso en la cabeza, Andres, de que el arroz y el pollo estaba chuco. Así que lo único que me acepta, Andresito, es la tortita esta. Y solamente... Menos mal que no le han dicho nada malo de lo que son las tortitas. Pero con respecto al pollo, el cuarto, le dijeron que le podía dar sida. Se le había conseguido un cuarto a Andres. Le dijeron también que ahí solo prostitutas llegaban. Le dijeron que solo las gallinas se acostaban temprano. Bueno, le metieron tanto veneno a Andres, que Andres ya no fue nunca más a dormir a su cuarto, a su habitación. Pero ahora él ya continúa durmiendo en la calle, pero yo solo cuando lo encuentro le doy su tortita, que es lo único que come. Gracias a la señora Carmela Donaldson, que siempre está pendiente de este señor, don Andres, de Andresito. Siempre le manda sus sentaditos, su dinerito. Cómaselo. Son dulces, cómaselo. Su dinerito va. Ah, y como ya vieron, va, otro radio. Andaba un radio bien bonito, grande, pero ahora un radio pequeño. Bueno, entonces, lo que les quiero explicar es... Ah. ¿Vos me viste el día que yo? Sí. Bueno, lo que les quiero explicar es que cuando lo logro ver, porque casi no se mira Andres, ya no vino a bailar aquí. Se va para donde su hermana Aguilares, cuando lo logro ver, pues, le damos su invitación. Así es que muchas gracias, queridos suscriptores. Muchas gracias, señora Carmela Donaldson. La que llegó, hay comida. ¿Ah? Hay comida allí. Andresito. ¿Cuándo vayas a comer allí? ¿A dónde? ¿A qué chico ya ha comado? Ahí vamos a ir, Andresito. Ahí tiene la servilleta. Andresito, mire. No, esa basura la va a recoger. Oiga, recójala. Porque esta la vamos a meter en el cubo de la basura. Aquí póngala. ¿De qué? Esto lo vamos a ir a echar al cubo de la basura. Vaya, Andresito. La señora Carmela Donaldson. Ella que le ayuda a usted. ¿Le puede mandar un saludo? No. ¿A quién? A la señora Carmela Donaldson. ¿Dónde vive? ¿En Nueva York? En Nueva York. Díale así, mire. Andresito, gracias, díale. Gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias le está dando señora Carmela Donaldson. De Andresito. Un saludo de parte de Andresito hasta Estados Unidos. Bueno, bendiciones a todos. Nos vemos hasta la próxima. Ahí tiene las servilletas. Voy a ir a llevar yo esta basura ahí al basurero. Para no dejarla aquí en el piso. Bueno, así está la situación aquí. También para las personas que quieran apoyar a otras personas. Cuidado con el carro. A otras personas que también necesitan, lo pueden hacer. ¿Ah? ¿Y no se limpió con la servilleta? Tome, le voy a dar un pedacito aquí. Líntese, líntese. T-T-T-T-T-T. ¿Qué? Bien, voy.